El congreso de ayer que realizó la FEB con consultas previas, días anteriores, semanas anteriores que se habían realizado asambleas en todos los distritos, definió y decidió no inicio después del receso bueno, porque se evaluó la falta de cumplimiento en todos los compromisos asumidos en la paritaria de comienzos de año, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura con el tema de IOMA, con el tema de mobiliario, si bien se van regularizando el tema de la liquidación de haberes todavía persisten algunas cuestiones de algunos docentes que están sin cobrar el tema de fondo escuela, el fondo educativo, tampoco no hay avances, no se concretan esos compromisos asumidos. Si bien la FEB en su momento aceptó muy tironeado y muy justo la propuesta, pero fue condicionada a que se abriera una instancia de evaluación, de revisión, de monitoreo del impacto inflacionario en los bolsillos a los efectos obviamente de recuperar poder adquisitivo. Hay una inflación que obviamente va carcomiendo nuestros salarios, así que esta es la exigencia en este sentido. Además, las comisiones técnicas están trabajando, está la Comisión Técnica de Salud Laboral, la de Condiciones Laborales y también está trabajando teniendo una continuidad la Comisión Técnica Salarial, porque está abordando una problemática que hay que reparar una injusticia con un sector de docentes como inspectores, SAT, representantes docentes, secretarios de jefatura, en el pago de las 7 horas. Lo que exigimos es que esa Comisión Técnica que deviene de la paritaria general continúe y se pueda instalar allí este monitoreo, esta condición de revisión que el Congreso de marzo de la FEB había exigido. Ahora, cuando se habla de infraestructura, usted lo mencionaba recién como uno de los primeros puntos de la serie de reclamos que todavía están pendientes. ¿Entra en esta cuestión lo que está ocurriendo con los comedores? Claro, el tema de los comedores escolares, porque esto también lo hemos presentado ante la Defensoría del Pueblo cuando se nos anuncia que se eleva el monto, pero paralelamente, de manera injusta y arbitraria, se reducen los cupos escolares, que en la provincia oscila entre un 23 casi en algunos distritos hasta un 30% de reducción de los cupos. Esto es lisa y llanamente, chicos que no tienen su comida. Que también veníamos denunciando la calidad de la comida, la cantidad de la comida, que no daba cuenta de un plato digno, de un desayuno digno, ni de una merienda digna. Esto se agudiza con esta decisión que se ha tomado de recortar y de reducir los cupos. Gracias. 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 Gracias.